Entonces a la Rosmaría le sabotearon el concierto, no se explica por qué un concierto que tenía varias semanas ya de promoción al momento de ella salir al aire, muchas personas duraron hasta 3 horas esperando que saliera el aire supuestamente el audio se dañó, el audio se dañó, las personas están enojadas, Super Kenny, Vladimir 829 toda esa gente tienen que dar la cara porque no es justo de que esta muchacha esté pasando este tipo de situaciones ella subió una historia donde se le veían los ojos rojos de tanto llorar de la tristeza que le dio que su primer concierto se haya tenido que cancelar por una falla técnica, la Rosmaría subió a su cuenta de Instagram este mensaje llorando, llorando fuertemente, que pena me da, culpa, responsabilidad de sus manejadores por contratar un equipo un equipo de grupo, bueno mira no voy a decir nada, vamos a leer lo que la Rose dice, que es muy doloroso dice si, yo sé que Dios es justo, mi equipo y yo cumplimos con nuestro trabajo al 100% pero nada aunque no es mi culpa me disculpo públicamente y recuerden que quizás ustedes estén desencantados pero a mí se me fue tanta felicidad, empeño y amor que tenía por esto, los amo mucho una página de fanáticos de la Rose dice, bebés, ¿cómo están? espero que bien como podemos ver el concierto de la niña tuvo algunos problemas técnicos pero lo poquito que pudimos ver estaba grandiosa quiero que todos los que amamos y todo lo que la amamos y la admiramos en este momento de apoyar, en este momento de apoyar oye, en este momento de apoyar quiero que todos utilicen el hashtag te felicito Rose, la Rose y le escriban lo más lindo que podrían salir del corazón por favor, que no solo es en la buena, también es en la mala todo animar a la baby, please Rose, yo realmente no te voy a decir nada malo a ti porque tú estuviste bien, tú hiciste un gran trabajo entiendo de que hay situaciones en la vida que a veces no es como uno quiere sino como Dios la dispone y a veces cuando tú ves este tipo de situaciones es porque hay puertas que se te están por abrir te lo he dicho, ese equipo de 829 de Super Kenny, esa gente no sirve en esa gente, si esa gente son capaces de contratar el equipo más malo de Audi, el equipo de producción más malo es verdad, este tipo de situaciones pueden ocurrir pero no entiendo por qué 3 horas, o sea, el concierto 3 horas esperando a la gente y después de 3 horas decir que ya, que no va yo creo que es una falta de respeto del equipo de trabajo de las Rose y de ese grupo de personas, la Rose no hizo nada malo la Rose simplemente fue a cantar y no contrataron un buen equipo no se preparó bien ese concierto ese concierto tenía demasiada expectativa es la chamaquita número 1 de RD dentro de lo que se cabe de lo que es RD RD completo, sí, aunque la toquichia y la perversa están matando en el bajo mundo pero esta niña es la número 1 esta es la artista cara de República Dominicana de la Juventud Dominicana, la Rosmaria y cómo va a ser cómo va a ser que en este país, semanal, se están haciendo 2 y 3 conciertos virtuales y todos salen bien y este sale mal qué es lo que está pasando, dígame qué es lo que está pasando le están haciendo daño a la niña qué es lo que está pasando Super Kenny, Vladimir, 829 Nelson M, toda esa gente qué es lo que está pasando con ustedes ustedes están queriendo que esa muchacha desaparezca completamente arréglense bien sepan lo que van a hacer con la Rosmaria o déjenla porque ustedes no van a no podemos permitir como ciudadanos que nos encanta el arte que seguimos la música dominicana no podemos permitir de que esta muchacha siga cometiendo tantos errores por la culpa de ustedes porque no es ella no es ella son ellos entonces cómo va a ser que no dicen nada la ponen a ella escribir una cosa que ya le salió que después borró porque parece como que ellos van a hacer una respuesta más profesional pero esa respuesta oye, son las 10 y 44 de la noche del 23 de diciembre y todavía nadie sabe por qué carajos por qué rayos ese concierto se se suspendió se canceló por qué qué pasó Super Kenny yo voy a entrar voy a entrar al Instagram de Super Kenny a ver qué le ha dicho bueno, mira aquí 56 segundos mira qué responsables somos gracias por tanto apoyo y atención estamos a la espera de la información del lugar que nos ha de entregar la producción 7Bnew ante los inconvenientes de edición y transmisión sucedidos en el evento de nuestra artista la Rosmaria eso lo publicó él hace 56 segundos somos responsables así como no soportamos al señor Super Kenny así también nosotros le damos la razón cuando tengamos que darle cuando tengamos que darle la razón se la vamos a dar sin problemas miren ahí esta fue la promoción parte de lo que se había hecho bueno no sé qué tanto se pudo ver del video pero o sea desde el concierto pero lo que sí es que se pudo ver poco 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 y hubo un problema un fallo un fallo mira y se ve cuando estaban esperando que empezara el concierto pero al final de cuenta no se pudo dar el concierto qué pena no qué pena que la Rosmaria haya pasado por esta situación tan lamentable ningún artista y mucho menos un artista joven así como ella quiere verse en una situación como ella ya borró la historia pero la conseguí aquí vemos casi estamos estamos casi en vivo 829 829 vamos a ver que ha publicado 829 porque 829 es uno de los manejadores promotores de esta chica vemos muchas historias muchas historias vamos a ver vamos a ver a la espera vamos al aire con el concierto ya tenían todo armado no entiendo cinco minutos pero nada no pasó nada 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 más de ahí pasó super kenny ya ustedes vieron lo que él publicó el manager de las Rose este señor que tiene demasiado defectos pero por lo menos está dando un poco de la cara porque ya la noticia se está haciendo viral de que no pudo darse el concierto de la señorita de la señorita la perversa la perversa no de la señorita la Rose la perversa debe ser un concierto y otra cosa que en la lista de invitados no la había la perversa o sea o sea van a seguir ustedes con la misma vaina de sacar la perversa de todo metan a la perversa ahí se lo estoy diciendo yo urbano no falla urbano cuando dice una cosa es así háganlo no sigan cometiendo tantos errores ya ¿cuántos huevos metidos? como ve molestar o foque molestar al alfa molestar a la perversa Jailin oye pongan esa muchacha grabada con Jailin con la perversa lo repito de nuevo por si no lo sabía pero nada hasta aquí dejamos esta noticia en desarrollo tenemos que Seven Vineo Vineo así que se llama Seven Vineo Vineo esa gente que parece que fueron los que hicieron en el concierto la productora den la cara y paguen caro paguen caro porque esto no puede estar sucediendo no puede ser saboteo saboteo pero nada hasta la próxima suscribanse al canal estamos en diciembre bye 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 Gracias por ver el video.